Si bien, plantas contra zombies no se considera un juego difícil, hay algunos zombies que presentan un reto, y hoy estaremos hablando de estos, los zombies más molestos de cada mundo de plantas contra zombies 2, y aclaro que no contaremos zombies ni zombies, pero hoy no estoy solo, este video es una colaboración con mi amigo chile fantasma, yo hablaré de los primeros 5 mundos, y el, de los últimos 6. Además, su canal estará en la descripción. Ahora si, comencemos.